1 y 2 minutos del mediodía, es el momento de la verdad. Ahora sí que los nervios están a flor de piel. Tenemos a los 10 mejores que se han clasificado anteriormente. Y nos vamos directamente a Brasil. Sí, sí, sí. El circuito de Interlagos, Autódromo José Carlos Pache, donde muchos ya seguro que conocen el circuito, un circuito histórico de la Fórmula 1, donde el equilibrio de rendimiento de Gran Turismo Sport se ve reflejado a las mil maravillas. Y vamos a comentar rápidamente, Jordi, cómo van a correr esta carrera de campeones de los 10 mejores pilotos de la clasificación que hemos visto durante toda la mañana. Las condiciones, vamos a por ello. Los 10 mejores pilotos van a hacer una carrera por tiempo, a 15 minutos, muy atentos porque hay consumo de combustible, consumo de neumáticos y todos van a tener que hacer parada en boxes para repostar. ¿Cuánto? Pues ya eso depende de lo bien que trate cada uno su vehículo. La parrilla de salida está formada ya mismo y van a tener el mismo orden en el que han quedado clasificados en el top 10 de la clasificación. Ahí está. Para esta final, este top split del casting final de Top Gamers Academy en Gran Turismo Sport. Así que ahí vemos, todos preparados en la pista. Estoy empezando a ver los vehículos que están utilizando. Manu Rodri con la pole saliendo con el Mercedes AMG GT3. Hay unos cuantos que han utilizado ese coche, así que todos prevenidos. Cuidado con la salida, semáforos en rojo ahora mismo. Mucho cuidado, Jordi, en la salida porque puede haber salida nula, así que tienen que tener muy controlado el freno y salir justo. Cuidado con... Vamos ahí, ahora se pone el semáforo. En verde comienza la salida. Muy bien, Pervi, cogiendo el interior en los primeros momentos. Manu Rodri, que es muy listo, se intenta cerrar para coger limpio esta primera parte en el sector, esta chica en izquierda-derecha que da parte a la primera recta del circuito. De momento, Pervi, cogiendo el rebufo a Manu Rodri en la primera recta, muy pegado a la parte trasera del Mercedes. Se intenta poner en paralelo de momento. Manu le respeta, vemos si consigue llegar a la primera frenada fuerte del circuito. Pervi le ha cogido la posición o el interior del piloto de Forcilla que consigue mantenerse por dentro, pero Manu le intenta hacer el lacito por dentro. Se pega mucho a los pianos verdes, amarillos y blancos de Interlagos, pero de momento, muy bonito ese duelo en los primeros momentos. Ahora Manu otra vez intenta coger por fuera. Vemos por qué ahora las de ganar las tiene Pervi, aunque Coque López se quiere sumar a la fiesta en estos primeros momentos, haciéndole de interior a Manu. No sé si va a haber penalización. Un cono que sale volando, un cono marcador del circuito, pero de momento les tenemos a los pilotos ubicados en esta primera vuelta. Intensísima, pero eso sí, con mucho respeto. Entre los pilotos con Pervi, primera posición. Coque se coloca en segunda. Manu Rodri viendo cómo está muy pegado a sus compañeros rivales ahora mismo en esta carrera, que va a completar su primer giro ahora mismo. Recordamos, 15 minutos. Vamos a ver más o menos el tiempo que van marcando por vuelta, porque yo creo que va a haber unas cuantas vueltas. Estaremos rondando a las 10 o algo así, pero vemos cuando se establecen los tiempos de carrera, cómo empiezan a competir. Pero de momento, a las cartas encima de la mesa, Pervi, primera posición. Coque López, segundo. Manu Rodri en tercera. Carlos de Envidio, cuarto. Y un poquito por detrás, pero intentando no perder comba, está Spani Sator, porque no quiere perder la comba de esa registra de Mercedes AMG GT3, que han sido la principal opción de coche para este circuito, para este vehículo, uno de los más equilibrados. Como no sabían el circuito hasta el final, yo creo que no han querido arriesgar y coger coches que se pueden comportar mejor en otros circuitos y van todos con este vehículo. Vamos viendo cómo empiezan a gastar un poco más los neumáticos. Claro, estos son pilotos muy buenos. Yo voy con las ruedas así y estaría yendo ya por el verde todo el rato. Pero otra opción que tienen es intentar reducir mucho el consumo para no entrarte. Creo que es muy difícil hacerlo y aparte creo que es muy difícil que te convence porque vas a llegar en las últimas vueltas en las lonas. Así que fíjate, empezamos con la estrategia. Pervi entra a boxes. He visto que Manu Rodri también ha entrado. Coque López se ha quedado fuera. Vemos si lo puede apurar un poco más. Y ahora ya tenemos dos estrategias muy marcadas. Carlos de Envilio, Manu Rodri y Perpi han entrado a boxes. Perpi con menos combustible que el resto de sus compañeros. Coque López ha seguido en pista. Todavía creo que puede apurar una vuelta y media más para estar fuera de pista. Coque siempre es muy experto en la estrategia. Pero veamos a ver cómo salen tanto de Envilio, Manu Rodri como Perpi a pista. Si salen o no salen con tráfico y cómo pueden aprovechar estos momentos porque también han cambiado neumáticos. Como estoy viendo. Y seguro que pueden intentar ir más rápido que lo que podría hacer Coque que tiene unos neumáticos más gastados. También Envilio tiene un segundo de penalización. Creo que ha sido por colarse demasiado tarde en la calle de boxes. Y eso el juego te lo penaliza. Ese ritmo lento que vemos ahí se lo va a tener que ir quitando poco a poco frenando en ciertos puntos del circuito para hacer ese ritmo lento que tiene que hacer. Si no se lo consigue quitar antes del final de la carrera el tiempo se añadirá automáticamente al final de la misma. Pero bueno, de momento vemos cómo... Todos han entrado menos Coque, si no me equivoco. Sí, Coque ahora mismo... Está alone sin entrar. Está en primero. Sí, aún con esos 14 segundos de diferencia que es más o menos lo que consigues cuando haces una parada en boxes. Las paradas en el turismo esport son un poco más rápidas que lo que pasa en la realidad. Pero digamos que ahora están corriendo en la distancia con Coque López separado. Que vamos a ver si decide entrar. Está que entrar, está que entrar. Da una vuelta más. Va, venga, arriesgando, Coque. De hecho, tiene un mejor tiempo de vuelta de 1'37 y ahora acaba de marcar su mejor vuelta personal con 1'3562. Muy bien. Coque no es el estratega por... No solo por nombre. No es casualidad. Lo que es así, pero de momento manteniendo las distancias con Perpi y Manu de nuevo corriendo muy juntos aunque ahora mismo Manu está adelantándose con Perpi en un duelo muy interesante por la segunda posición. Carlos de Envilio, que sigue estando ahí. Así que ahora mismo con Coque López marcando buenos tiempos de vuelta. 14 segundos de diferencia y cada vez menos combustible y 3 minutos y medio bajando ya de los 4 minutos 3'45 completamente para que acabe la carrera. Le han quitado un segundo en la última vuelta. No sé si va a ser suficiente porque están a 4,2 segundos. Pero los neumáticos de Coque cada vez van a estar más gastados y va a perder más tiempo aunque van a llegar más que justos. Manu intentándose ahora colar por dentro. Seguro ahí está. Ahí, 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 ahí. Adelanto, pero bueno. Perfectamente. Manu se coloca en segunda posición. Ahora... Adrenalina, adrenalina. Muy, muy fuerte. Un perpí que va muy, muy justo también de combustible para llegar al final. Y veamos a ver la diferencia ahora porque yo creo que Manu va a intentar pegarse a Coque en los últimos metros del circuito aunque también podemos ver las diferencias que hay entre los dos. Y muy interesante en este, últimos compases de carrera. Ahora quedan 40 segundos para el final. Eso mismo. No da tiempo a dar una vuelta más. Así que esta va a ser la última vuelta de la carrera y tiene muy, muy buena pinta para Coque López. La técnica. Verle a ella ahora mismo cómo se mantiene por debajo de los cuatro segundos. Apenas ha perdido dos. Mira, mira. Con esa buena estrategia que tiene los neumáticos más gastados pero ahí está trabajando muy duro en mano para intentar apurarlo. Pero le van a faltar dos vueltas. Le van a faltar dos vueltas. Sí, no. Para pillarle porque sí que ahora mismo es más rápido que Coque pero no va a ser suficiente. Así que vámonos a ir con... Siguete. Vámonos con Coque porque... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Tiempo de carrera cumplido. El siguiente paso por meta será el definitivo y ahí tenemos a Coque López el piloto oficial de Williams que va a conseguir la victoria en este casting final de Top Gamers Academy en esta última vuelta a las diez que se han completado al circuito de Interlagos y en el que va a celebrar la victoria sin duda. Seguro, seguro. El piloto por todo lo alto cruzando ahora por línea de meta pasándose en esos tres segundos que al final han sido tres segundos. Muy bien. Manu Dodi que ha quedado tercero. Carlos de Envilio. Ojo, ha quedado en tercera posición y Perpi me parece que se ha quedado sin gasolina. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Fernando Perpiñán que llega en la cuarta posición. Ya te decía yo que al principio ha ido liderando mucho rato la carrera y no ha cargado el suficiente combustible y se ha quedado a las puertas de ese podio que finalmente ha sido para Coque. Primera posición. Manu Rodri ha quedado segundo. Carlos de Envilio. Tercero. Fernando Perpiñán en cuarta posición. Vemos cómo ahora llega el resto de los pilotos. Eka que consigue llegar en quinta posición muy, muy pegado con Hons 12 que se van a pelear hasta el final. Veamos por qué hay rebujo y lucha hasta el final en las carreras. Pero sí, Eka consigue la quinta posición. Sexto para Honsi. Está llegando ya Spani Saitor en la séptima posición. Y octava para Schipler. Mientras que los dos últimos van a ser nuestro compañero Fúrix que va a acabar en novena posición. Y Tolosa TTV que acaba en décima posición que es el último del top split pero el último de los mejores por delante de los otros 37 que se han quedado fuera.